¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Kida de DracoGamers. ¿Cómo estáis mis queridos dragoncitos? Hoy es muy tarde, ¿vale? Acabo de grabar ahora Batman, el final de Batman, pero no os quería dejar sin Borderlands esta semana, así que es la una, ¿vale? Voy a intentar no gritar demasiado para jugar y será vídeo cortito, será de los de 20 minutos. Pero ya está, sin más, vamos a jugar. Continuar el episodio 4, plan de fuga, bravo. Es que eso, no os quería dejarse en vídeo. Os dejaré en la cajita de descripción el vídeo anterior, por si no lo habéis visto. ¿Qué es cuando conocimos a la novia de... de Athena y demás? Tranquilito. Ya voy. Empezamos ya bien, aquí disparándome, por el amor de Dios. Yo también. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro querido Jack, así que... siluetas. Buah, son escargas. No, no a ti no con el sonido, lo oigo muy alto y muy bajo a la vez. O si no, ¿qué? Si no te ibas a cagar vivo, hijo mío, o sea... A ver, no recuerdo dónde estaba Vásquez. La última que lo vio fue... Aquí está. Vamos a hablar un momento con Jack. Vale, aquí está. Es verdad, tío. Compadre. No sé si está bien que yo sea el... ¡Mira lo de la pizza! Bueno, mira, Rhys. Lo que sucedió entre tú y yo... eso es en el pasado, ¿vale? Es casi como nunca sucedió. Pero sí sucedió, Jack. No puedo simplemente... ...burírlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lleva puesta su cara! Vale, vamos a empezar con este Vásquez no era tan feo Tú y yo, Pumpkin, vamos a rockar esta camiseta Bueno, este lugar está me asustando y soy un holograma Cuidado ahora, quiero terminar de una cena psico Vale, vamos a ver este de aquí Vale Y este ya lo hemos visto, pues tenemos que ir más adentro Este de aquí no le vemos la cara Vale Por aquí, no Vale Oye, ¿no te pusiste un brazo más bonito? Pobre Stacy Vale, tiene que pintar de que es este O no sé Vásquez, tío, es que es ese Nueva dueña o risitas Oh, parece que nos encontramos a nuestro psico Solo ves este tipo de cosa en Pandora Solo lo rompe como una bandera Rápido y doloroso Yyy, es que no puedo mirar, tío Es que no puedo mirar, tío Eso es todo, vámonos, pílenos esa cara Como un matrimonio Estás malo Que sepáis que solo estoy mirando a Jack Porque me da mucho asco No, 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 no Oh, está intacta No, no Oh, Dios, eso es tan... Eso es solo lo más grueso que he visto Oh, Dios, no puedo parar ahora Oh, no, 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 no ¿Estás brudiendo ahora mismo? Oh, píntalo, píntalo Píntalo, píntalo, píntalo Y se corte por la mitad, qué puto asco Cárate Jack No me hagas esto No me hagas esto No puedo mirar No, no a season de la mitad No, no, no 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 seas malo No, no o no strapped to his chest that had the stopping power of like a thousand of which could so one one yeah with chest boom boom said something about a bomb psycho oh yeah a ver loco de la vida que es que si no no dios la que habéis liao gilipollas que puto asco dios que le costaba darle en la cabeza al tío de la bomba para que no estallase quiero decir ay señor bueno de vuelta vamos a este pre ah que mastera wow wow gracias bueno yo ya me compre ropa chachil creo que le toca a mi hermana algo para ti wow a ver este quiero que te vuelvas un poco hoy no no se cual me gusta mas va te voy a comprar este a tomar por culo vale pues ya esta no si yo ya tengo el mio como vale el stick pack tío no 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 me da miedo que te des la vuelta no ah 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 ¿Es eso? Sí, quiero decir, te pareces como un duro completo. Excelente. Ese es el look que estaba haciendo. Esto es... oh, definitivamente raro. Acabo de dar cuenta de que ahora llevo el pelo con Bufiona, pero totalmente además. ¿Por qué vuelvo a tener...? Bueno, me lo habré quitado del todo. Es verdad que no se iba a construir una nave. Oh, me voy a subir la música porque vosotros no la vais a oír, pero yo creo que quiero ir. Porque mola a mí. ¿Por qué? Maravillosa la cara Fiona recula Maravillosa la cara 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 Maravillosa la cara